¿Qué tal? Buen día Eduardo, ¿cómo te va? Un gusto saludarlos. Igualmente Raúl, ¿dónde estás en el mundo? ¿En qué lugar? Mirá, ahora estamos en, ¿cómo te llamas? En Francia, estamos acá en un curso. Ah, o sea que ese lugar, a ver, no sé si es ese el aeropuerto donde partió esta nave que finalmente se estrelló. ¿Partió anoche ahí, 23 y algo? De Charregó, sí, a las 2.45 de la mañana ahora lo sale acá en Francia. Ah, 4.25 del Cairo, más o menos así fue lo del horario. Lo que pasa es que recién no podía acontecerse porque estábamos por salir y estábamos en un área restringida. Ah, está bien, está bien, no te quiero tomar mucho tiempo. A ver, del aeropuerto de Gol, de ahí salió esta nave, ¿y vos estás ahí también? ¿En ese aeropuerto? Sí, nosotros estamos, en el curso embarcamos, pero sí, por lo que yo tengo entendido, un A320 que iba de Charregó al Cairo, no se sabe qué fue lo que pasó porque justo el avión ya había ingresado al espacio aéreo del Cairo, el Mediterráneo es como un cima cuadrícula que se divide en distintos espacios aéreos, entonces ya había otro espacio aéreo. Pero siempre sobre el Mediterráneo al ingresar a ese espacio, sobre el Mediterráneo. Claro, sobre el Mediterráneo, es decir, supuestamente alguien de la cabina, no se sabe que el piloto o el copiloto me dio un mensaje de socorro o etcétera, pero todavía no se puede confirmar hasta que se encuentren las casas negras. Después se ven los datos de los radares, se pueden informar qué altitud tenía porque fue a... 11.000 metros, yo tengo acá la información, ¿es posible o 11.000? Sí, 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 el techo de esos aviones son 40.000 pies, el tema es que 11.000 metros son casi 34.000, 5.000 pies de altura, hay que ver qué es lo que habrán tomado los radares, qué es lo que habrán informado para ver posiblemente, posiblemente, dónde haya caído el avión, es decir, si el presidente de Francia, Paranzo Amiterranas, dijo que el avión se estrelló, es un poco misturado, el avión está desaparecido, ya cuando... Sí, acá yo quería preguntarle porque hay una información que dice que el lugar donde se estima que se cayó es la zona de Grecia y dicen que ya han establecido una exclusión aérea de 64 kilómetros en el área de búsqueda donde se emitió la última señal del avión. O sea, no quiere decir que ese sea el lugar donde haya caído, sino donde se emite la última señal del avión. Claro, eso es decir, se puede establecer un diámetro, es lo mismo que si usted hace un círculo y dice, bueno, pone un punto en el medio y este es el diámetro, ese es el área de cobertura. Lo que hay que ver también es dónde se produjo, en qué momento, en qué coordenadas se produjo la llamada de auxilio y también hay que ver si el avión, hablando fríamente, cayó en otro lado. Claro. Porque también los radares pueden detectar, es decir, el radar lo que detecta es un movimiento, entonces si el avión tuvo algún desprendimiento, en la misma pantalla de radar se observa de ese punto distintos puntos más que salen de ese. Entonces, hablando fríamente quiere decir que el avión tuvo algún desprendimiento porque alguna parte metálica que se haya desprendido el avión, el radar la capta. Ahora, estos son trayectos cortos, ¿no? O no tanto. Sí, son trayectos cortos, es como si fuera desde... Casi cabotaje para nosotros. Claro, porque son casi 300 millas, 400 millas. El tema es que es un airbag, entonces ya entra la incompetencia, la fábrica, la empresa, se arma todo un despiole para ver qué fue realmente lo que pasó. Que esperemos que no termine la culpa, como ocurre en varios casos, en el piloto que ya no está para contarlo. Es que lamentable, muchas veces lo hablamos con esto, Eduardo, a veces las cosas son corporativas. Ah, sí. Hay cosas que se dicen, hay cosas que no se dicen. Aparte, acá tenés compañías de seguro también en el medio, acá cada familiar de esas 65 personas va a reclamar a la compañía, aunque sea duro decirlo, pero es una realidad, ¿no? Hay compañías que han estado a punto de quebrar por más seguro y cuaseguro que tenga, Raúl. Y a veces es raro que el zorro cuide las gallinas. Ah, sí. Están descartando también que en esa zona donde se estima que, donde hubo además la última señal del avión, haya habido problemas meteorológicos. Esto lo descartan, así que en principio no se lo pueden atribuir a eso lo que pudo haber pasado. Lo que pasa es que, con la señorita que tengo a hablar... Sí, Graciela Oliveira. Graciela. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va? Un gusto conocerla. El tema es que, mira, Graciela, para que vos te interrige, primero se tiene que ver el plan de vuelo. La ruta que iba a ser el avión, si en algún momento la cumplió o se desvió por algún factor meteorológico que por lo que vos estás en comando no hubo. No hubo. En esta zona suelen haber principios grandes tormentas, pero es más entrado ya a junio, julio, la época de verano. Lo que pasa es que, hay que ver, el avión en una hora cuarenta ya estaba en su ruta, ya estaba en nivel de vuelo. Hay que ver para atrás. Estos aviones tienen un sistema que se llama Leica, que es una computadora que está en el PESCA, donde van los aceleradores, que permanentemente se está conectando con el centro de operaciones de la empresa, que está en el PESCA, y lo que hace esta computadora es informar permanentemente el estado del avión y del vuelo en todo momento. Lo que se tiene que hacer es que ir al centro de operaciones de la última información que tuvo. A ver qué ocurrió y por qué llegaron a esto. Raúl, te mando un fuerte abrazo, buen vuelo ahora, y te cuento, sabés que a vos te respeto, es hace años que te conozco, ya no es Mitterrand, es Holanda, ahora el presidente de Francia, ¿eh? Acordá, un detalle. No, te digo porque, viste, siempre está el vivo, eh, dijiste, yo te lo digo y así, viste, de frente, ¿qué va a ser? No, no, no. No, vos vive en el mundo, vive en el cielo, ¿qué querés? Yo te voy a decir una frase que va a causar gracias. Mi abuelo siempre me decía, los tíos y los boludos no se terminan más. Claro, claro. Menos mal que no dijiste de gol, sino ya era, digo, no. No, 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 pero es que vos sos por qué se me pararon. No importa, no importa, tranquilo, Raúl. Porque resulta, resulta, no, 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 es que, está en la información y en un momento. Ya lo sé, claro. Yo acá estaba viendo algo de Mitterrand, pero algo viejo, un video viejo, no sé por qué lo sabe. Te mando un abrazo, Raúl, un abrazo grande. Un abrazo, chico. Eso sí, atento en el avión, eh, por favor, no te confundas ahí arriba. Sí, sí, que no tengas problemas. Un abrazo, chau, chau. Raúl Fernández.